Como bien sabréis, ayer acabó The Last of Us, la primera temporada que adapta el primer juego de la saga. Y joder, durante nueve semanas han tenido atrapado a medio mundo a gente que le importan un huevo a los videojuegos gracias a que la historia ha sido muy bien contada, a que la adaptación ha sido muy buena. Y creo que The Last of Us no solo se ha convertido en un referente, creo que obviamente tiene que ser el paradigma, la forma en la que se tienen que adaptar los videojuegos al cine, ya sea en formato serie o en formato película. Pero no solo eso, es que estoy al 100% seguro de que The Last of Us es la mejor adaptación de un videojuego que jamás se haya hecho al cine, a las series o a cualquier otro formato audiovisual. Sencillamente increíble el trabajo que han hecho con esta serie. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo video y ojito con la serie de The Last of Us, macho. O sea, realmente increíble, a mí me ha dejado flipado, me ha encantado. Y cuando digo me ha encantado es que me da rabia, ¿no?, en ciertos términos, y ahora hablaré de todo esto, que muchísimos otros productos a lo largo de tantísimos años no hayan tenido el cuidado que ha tenido The Last of Us. O sea, esto se podía haber hecho desde siempre y no se ha querido, y eso da un poquito de rabia. Pero bueno, ya dije en su momento cuando salió el primer episodio, os traje por aquí unas inversiones y demás, y os hablé un poquito de lo que me había parecido ese primer episodio, a todos los niveles. Ya dije que cuando acabase la serie, muy probablemente cuando acabase la temporada haría un video para hablar un poquito más en profundidad de ella, de hablaros de lo que me ha parecido, de si se ha mantenido el nivel, de si ha decaído o si no. Y yo tengo que decir que bajo mi punto de vista, es la mejor adaptación que nunca se ha hecho de un videojuego al cine, con el formato que sea, me da igual, es la mejor adaptación, y últimamente estamos teniendo algunas muy buenas, como la serie de The Witcher, como por ejemplo Cyberpunk Age Runners, como por ejemplo Sonic 1 y Sonic 2, vamos a tener la película de Mario dentro de poco, Detective Pikachu... Poquito a poquito parece ser que se está cuidando más todo este ámbito de las adaptaciones de los videojuegos al cine, y eso es algo que me alegra muchísimo. De hecho, estoy convencido de que las adaptaciones de videojuegos al cine van a ser de ahora en adelante un boom bastante gordo. Creo que vamos a empezar a ver cada vez más y más y más, y que se van a empezar a hacer con cuidado, donde claramente tiene algo que yo creo demostrar de Last of Us, ¿no? Y es que cuando a la persona que ha creado el producto, o una de las que ha creado el producto, porque esto es importante, que Neil Dragman se ha querido llevar todos los créditos, y lo siento, Neil Dragman, no eres Dios, no eres solo de Last of Us, ¿vale? Hay más gente que ha trabajado ahí, pero bueno, que no falte el nombre de Neil Dragman por todas partes. En cualquier caso, creo que es importantísimo, y esto es así, que cuando se hace un producto, una adaptación, ya sea al cine, o a las series, o al formato audiovisual que se considere de un videojuego, es muy importante que haya una visión cercana al producto original, que sepa en todo momento orientar, dirigir, o incluso, bueno, pues como digo, llevar de la mano la creación de esa serie, de esa película, o de ese producto. Creo que eso es obligatorio, lo hemos visto con la serie de Last of Us, pero es que lo estamos viendo también con la película de Super Mario, que saldrá el día 5 de abril en los cines, y que tiene toda la pinta de ser pues un producto fiel, un producto creado con cariño. ¿Por qué? Porque los creadores, aquellos que concibieron a ese niño, han estado detrás, trabajando junto a todo el equipo de producción, junto a toda la dirección, incluso dirigiendo, si ha hecho falta, precisamente para que estos productos tengan la calidad que se espera de ellos. Lo que no puede ser es que haya productos como Resident Evil, que en videojuegos tengan una calidad excelsa, que sean referentes, que sean revolucionarios, que sean un antes y un después en la industria, y luego que por otro lado llegue Pepito y diga, pues yo quiero hacer una adaptación, toma 50 millones Capcom, gracias, muchas gracias, vamos Constantine Field, vamos a hacer la mayor mierda del universo, ¿no? Esa profanación del producto cultural no debería poder darse, sin embargo se ha estado dando durante todos estos años, hasta hace bien poquito, cuando se han empezado a cuidar un poquito más. Y The Last of Us, bajo mi punto de vista, es precisamente ese ejemplo a seguir. Ya no solo porque haya sido una serie buena, o una adaptación buena y fiel, sino porque es un muy buen producto, muy muy buen producto cinematográfico. O sea, ya no solo simplemente, es que ha adaptado bien al juego, y bueno, pues ha salido un producto fiel que los fans ha disfrutado. No, es que estoy hablando de un producto cinematográfico que independientemente a su universo videojueguil, independientemente al producto insignia como tal, a lo que es The Last of Us, hay gente que ni conocía el juego, o había oído hablar de él, o directamente le importa una mierda, y ha visto esta serie y se la ha gozado, como se ha podido gozar, pues una Stranger Things, se ha podido gozar un Cobra Kai, se ha podido gozar un Juego del Calamar, se ha podido gozar un Juego de Tronos, se ha podido gozar un lo que sea, introdúceme aquí la serie de turno, ¿vale? Y se la han gozado de esta forma, y cada semana dando que hablar y más gente viendo cada episodio. Porque el trabajo que han hecho a nivel cinematográfico es bueno, porque hay gente que ha trabajado en Chernobyl detrás de esta serie. Porque la gente que ha estado haciendo este producto, no solo ha querido ser fiel y respetar el producto original, sino que sabe lo que está haciendo, conoce su trabajo, y eso es importantísimo. Por eso The Last of Us ha sido el bombazo que ha sido. Por eso esta adaptación es la mejor que se ha hecho nunca de un videojuego. Que tampoco lo tenía súper difícil para serlo, las cosas como son. Que hay adaptaciones últimamente muy buenas, como ya ha dicho Sony 2, o Castlevania, etc. Las hay muy buenas, las cosas como son, pero que la historia nos ha demostrado que por lo general el nivel es muy bajo. Pero aquí ya no te estoy hablando de que sea, como digo, un producto que vaya a disfrutar el fan. Que disfrute yo, que disfrutes tú, que disfrute fulanito, que The Last of Us le flipó en 2013. No, estoy hablando de esto que mi novia, que le importa una mierda. Bueno, no te digo que no le importe, que le importe una mierda como tal los videojuegos, pero que no ha jugado videojuegos nunca, y que le cuesta mucho jugar videojuegos porque no ha jugado nunca y demás, y le pueda interesar la historia, que esta serie le ha flipado, por poner un ejemplo, ¿no? Pero es que conozco a mucha más gente, amigas mías o amigos, que no les interesan los videojuegos, y esta serie se la han gozado, pero a nivel Dios. Pero porque la serie es buena como tal. Ya no solo es una buena adaptación, es un buen producto cinematográfico, que es a lo que voy. Y claro, esto debe ser el ejemplo a seguir. Esto debe ser lo que se tiene que hacer siempre, que se adapta a un videojuego. Pero, que también entiendo que no todos los productos de este tipo puedan tener un presupuesto, me parece que son de 10 millones por episodio, una cosa así, si no recuerdo mal, 10 millones de dólares. Creo que son 10, igual son 100 y me estoy quedando corto, no lo sé, pero una bestialidad por cada episodio con una producción que, claro, pues detrás de toda esa pasta te puedes permitir hacer algo con esta calidad audiovisual, sí, obviamente, y recrear unos escenarios que es que, no te digo que sean fieles, te digo que es que es un calco directamente, que sea cuidado todo detalle, hasta los planos de la serie están muchos de ellos sacados precisamente de los planos del videojuego. Pero eso es también porque el videojuego en su día tuvo una visión muy cinematográfica, una narrativa muy cinematográfica en precisamente el desarrollo de personajes, precisamente en cómo las escenas están dirigidas, en todo eso. Y eso hace que también haya sido fácil adaptarlo, ¿no? Pero, claro, también es un formato distinto y creo que una de las grandes cosas que ha tenido The Last of Us es que, por supuesto, ha gustado a extraños, pero a los propios también, porque han expandido a veces y otras veces han readaptado para dirigirlo todo en una dirección que funcione en un formato serie. Yo esto lo decía hace muchos años, no cuando se anunció la serie, sino hace muchos años, yo recuerdo tener conversaciones de este tipo con varios amigos y comentar precisamente cómo creía que The Last of Us como videojuego es muy bueno, pero no sé yo si eso funcionaría a nivel cinematográfico, porque al final tienes una historia donde la gran parte de la chicha y la fuerza del juego se queda en el gameplay, se queda en el sigilo, se queda en el terror, se quedan las sensaciones, en las emociones, y adaptar esas partes jugables que para un jugador pueden durar 3 minutos y para otro 15, 20, una hora, independientemente de eso, adaptar eso a un formato serie es muy complicado sin dejarte cosas por el camino que sean importantes para la historia, o sucesos que por lo que sea tú consideras que fueron importantes o resaltables dentro del producto, del videojuego como tal. Sin embargo, creo que han conseguido consolidar un producto cinematográfico dentro de su propio canon, dentro de su propio universo, que tiene toda la coherencia necesaria y que tiene todo lo que necesita para funcionar como un producto independiente, aún con su fidelidad al juego original. Y creo que eso es muy difícil de lograr, por no decir imposible, porque prácticamente nunca ha pasado. Es extremadamente fiel, con ciertas licencias e ideas propias, y sin embargo, es consecuente consigo misma y también con el videojuego. Eso es muy complicado de hacer, tío. Y a mí me parece una puta maravilla lo que han hecho. Por supuesto, como digo, a nivel, joder, todo lo que es la recreación de escenarios y demás, toda la escenografía me parece una locura. O sea, hay ciertos momentos que yo no sé ni cómo han llegado a ser tan jodidamente fieles y que te ves vídeos en los que se han recopilado pequeños detalles o referencias y dices, pero ¿cómo han podido tener tanta atención al detalle? ¿Cómo ha podido haber gente que haya tenido tantísimo cuidado para que esa puta mierda que sale 20 segundos o un segundo siquiera, a veces, durante un plano, esté ahí presente porque salía en el videojuego y tal? ¿Pero cómo es posible que haya tanto cuidado? Bueno, pues si ese cuidado lo hubiesen tenido otros productos, otras series, otras películas, otro gallo estaría cantando con las adaptaciones de videojuegos. No se hubiesen tomado por el pito del sereno, como se ha hecho siempre. Bah, una película de videojuegos, eso va a ser una mierda. Y creo que eso está cambiando. Y The Last of Us va a ser el punto de inflexión, precisamente a partir del cual, ya lo vais a ver, a partir de ahora se va a cuidar muchísimo cualquier adaptación cinematográfica que se haga de cualquier producto sacada de un videojuego. Seguro, seguro se va a cuidar muchísimo. Y como digo, a mí esto es algo que me da mucha rabia. Me da mucha rabia precisamente porque yo estoy viendo The Last of Us y no puedo parar de pensar, joder, ojalá me hiciesen algo así con Resident Evil o con Silent Hill. El día que me hagan a mí una serie así de cuidada, así de trabajada, así de fiel, que respete el producto, que lo adapte también de Resident Evil, ese día voy al responsable y le como la boca. Y queda aquí firmado, voy y le como la boca, es así. No hay más, pero claro, no va a pasar, no va a pasar porque Resident Evil ya se ha sepultado a sí misma en cines, con seis películas terriblemente malas por parte de Paul Anderson, salvando la primera un poco, con una última adaptación, Welcome to Raccoon City, que la primera mitad, pues muy bien, y la segunda mitad hunde por completo toda la cinta, con una serie en Netflix que mejor ni mencionamos, y claro, a día de hoy, ¿quién va a decir? Pues venga, voy a venir yo a rescatar la franquicia y a hacer una película a la altura de la calidad de los juegos. No, eso no va a pasar. Y si pasa, pues será un milagro, pero no va a pasar. Pero hay otros muchos productos que están por venir, como la serie de God of War, y está claro que PlayStation se está preocupando, dentro de estas producciones cinematográficas, de hacer efectivamente unos productos de mucha calidad. De mucha, mucha calidad. Y viene una serie de God of War, viene una serie de Horizon, la de Gran Turismo, que creo que es una peli, no sé cómo se lo van a montar, pero el cast es bastante impresionante. Bueno, no sé qué es lo que van a hacer, pero The Last of Us es ese punto a seguir. Y de aquí tienes que ir para arriba, de aquí tienes que ir para adelante. Si este es el punto de inflexión y estás viendo que esto funciona y que la gente quiere ver este tipo de productos y que cuando se hacen bien, mira lo que pasa, creo que esto tiene que llamar la atención de infinidad de productoras, de compañías y de plataformas para ver que esto es lo que se tiene que hacer. Y no hay más. Y la película de Super Mario va a ser el siguiente punto. Y a partir de ahí, el que no quiera hacer las cosas bien se va a comer una mierda y a pegar una hostia como le ha pasado a la serie de Resident Evil en Netflix. Es lo que va a pasar. En definitiva, para mí esta serie ha sido sublime. Y no tengo más que decir, la actuación de Pedro Pascal es el puto Joel. Bella Ramsey ha callado bocas, pero a mansalva. Todo el mundo no, es que no se parece físicamente. Y mira que he dicho muchas veces esto. Joder, Sienna, Sienna Guilloleri, o como se pronuncia. En Resident Evil 2, Apocalipsis, de Paul Anderson, joder, y la tía iba con, toda la ropa, iba haciendo un cosplay directamente. Era igual. Se parecía, mismo peinado físicamente, pues oye, no te voy a decir que era igual, pero se parecía a Jill Valentine, se echaba un aire. Es decir, la caracterización de Jill Valentine en Resident Evil 2 era muy buena. Ahora, mira el carácter, mira la actuación y por mucho que vaya vestida de Jill Valentine, esa no es Jill Valentine. Yo no veo a Jill Valentine poniendo esas caras, yo no veo a Jill Valentine haciendo esas piruetas mortales ahí haciendo esto, yo no veo a Jill Valentine encendiéndose un cigarro con cara de, mira, soy la puta ama, yo no veo a Jill Valentine haciendo ciertas cosas que para nada se parecen. Entonces, me puedes poner a un personaje que vaya vestido igual, que físicamente sea un puto calco, que si el personaje está mal escrito, no te digo mal actuado porque aquí la culpa no fue de Siena, fue del guión, directamente, no ves a tu personaje. Mira, por ejemplo, el Leon de la película, que creo que, no sé si en la cuarta o en la quinta donde aparece Paul Anderson. Ese no es Leon, tío, lo mires por donde lo miren, mira Chris Redfield, que es el de Breaking Bad, el de Prison Break. ¿Ese es Chris Redfield? No, se llama Chris Redfield, lleva una ropa parecida, pero ¿ese es Chris Redfield? Pues no te lo crees ni para atrás. Es importantísimo escribir un personaje y que el actor sepa adaptarse precisamente a ese guión. Y Bella Ramsey aquí ha callado muchas bocas, porque todo el mundo es que no se parece, es que no es Ellie, es que no es no sé cuántos, y al final ha acabado siendo, y efectivamente así es, la puta Ellie, y se ha marcado un papelón y ha callado muchas bocas, tío. Y es que es muy importante, de verdad, tener un buen guión y un actor que sepa llevarlo, que no se parece físicamente, no te preocupes, que si lo hace bien, acabarás viendo al personaje. Y es así. Y es así, y The Last of Us efectivamente ha conseguido hacer esto, con una sucesión de episodios con un ritmo muy bueno, excepcional, donde a mí personalmente cada episodio me ha gustado muchísimo, ha habido episodios que me han gustado más, episodios que me han gustado menos, pero todos ellos me han gustado, ninguno me ha decepcionado, ninguno me ha parecido, como decían con el de Left Behind, que sobrase, que fuese relleno, Left Behind sobrando, tú verás. Bueno, en fin, que como producto final, sublime, como adaptación increíble, y como serie, pues qué te voy a decir, pues de las mejores, si no la mejor adaptación que se ha hecho nunca en un videojuego. Y ya está, si ese es mi veredicto. ¿Qué tiene cositas? Pues seguro que tiene cositas. Hay algún cambio que a mí personalmente no me desagrada que hayan querido hacer cambios en el guión respecto al juego, o sea, por ejemplo, lo que sea unos cuantos años antes, el brote, o que el Cordyceps no haya esporas, o demás, bueno, le han dado su propia lógica mientras tenga una propia lógica y lo expliquen y demás, yo no tengo ningún problema con ese tipo de cambios, o que esta parte no salga en la serie y esta otra sale en la serie pero no en el juego, o que tal, como por ejemplo, no quiero hacer spoilers, pero en el último episodio empieza con una tramita chiquitita, con una introducción sobre cierto personaje. eso en los videojuegos no hay nada, pues a mí eso me ha gustado mucho, por ejemplo, ¿no? Me ha gustado mucho que hagan ese tipo de cosas que siendo fieles se puedan tomar las licencias suficientes como ya no solo te digo para contar más sino expandir incluso. No sé, me ha parecido la hostia, tío, me ha parecido la hostia, la serie es increíble, increíble. Pocas pegas le puedo poner, sinceramente. Así que nada, gente, este es el producto que merecemos y eso es así. Este es el producto que merecemos y creo que no deberíamos exigir menos. Cuando se nos adapta a un juego que nos gusta tanto, no deberíamos conformarnos con Resident Evil de Paul Anderson con vete tú a saber qué de no sé quién. No deberíamos conformarnos con cualquier cosa. Así que nada, eso es todo, gente. Nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Un abracito y hasta la vista. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!